Dios los bendiga a todos, soy Clarisa de Nicaragua, yo estoy con el grupo de Despierta Débora. Este grupo se inició hace varios años acá y ahora tenemos una buena experiencia con grupos que han nacido aquí dentro del área de Vancouver. Hola, mi nombre es Clara, yo soy de Colombia, pertenezco a Despierta Débora hace algunos años y ha sido una bendición muy grande para mi vida. Soy mamá de cinco hijos y también tengo bastante deseo en mi corazón de que todos los muchachos, no solamente mis hijos, mis sobrinos, los amigos, lleguen al conocimiento del Señor. Es la única manera que ellos van a tener una vida exitosa y me he dado cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros como madres. Hola, yo soy Graciela, soy de Argentina, ahora estoy viviendo en Canadá, en Vancouver, y hace un poquito más de 40 años tuve mi primer bebé. Y fue en ese momento en que me di cuenta muy seriamente que el futuro del mundo dependía de las madres, de muchas maneras. Lo había pensado por muchos años, pero ahí lo realicé de un modo especial. Y siempre supe que, entre otras cosas y de las más importantes que podemos hacer es orar por nuestros hijos. Tengo que compartir algo muy lindo de mi corazón. Yo no soy madre. Cuando me llamaron a este grupo yo pensé, bueno, no soy mamá. Pero sin embargo, escuché el llamado de Dios y Dios me ha bendecido de una manera tan hermosa porque he podido compartirle a otras madres lo importante que es orar por sus hijos. Después de tantos años me he dado cuenta que Dios me quería meter en el programa porque yo tenía mucho, mucho que aprender. Tenía mucho que aprender acerca de la oración, a pesar de que consideramos que oramos y que, como somos cristianos, oramos. Orar es una batalla porque el enemigo sabe que es la herramienta que Dios nos dio para sostener nuestros hijos y los jóvenes y las nuevas generaciones. Y él trata en lo posible de alejarnos de ella. Pero con Deborah nos ayudamos, nos fortalecemos, crecemos y hemos visto los milagros en nuestras familias. Es una experiencia muy linda. He crecido muchísimo espiritualmente el conocimiento del Señor. Hemos logrado, en este grupo que estamos, el Señor ha enviado personas que no le conocían y aquí en el grupo ellos han aceptado al Señor. Lo que no solamente enriquece a la persona que lo ha aceptado, sino al grupo en general. Ha sido una gran bendición para nosotros. El objetivo es orar por nuestros hijos y estamos viendo personalmente los milagros que Dios hace a través de la oración de una madre. Pedir por los hijos es muy importante. Así que les animo a que sigamos y les invito a que nos unan con nosotros. Yo les recomiendo que nos unamos en oración porque la oración es el medio de comunicación que tenemos con el Creador. Por eso me he unido a Despierta Débora con muchas ganas y con mucho entusiasmo y aliento a todas las que quieran unirse porque esta es la mejor realidad de todas. Y a todas las que escuchen este mensaje y que realmente consideren su corazón ser parte del ministerio, sean madres o no sean madres y que permitan que Dios obre en sus vidas porque Dios hace cosas milagrosas. Muchas bendiciones. Les invito a que continúen y a que se unan y a que no desfallezcan y a que no dejen de orar por sus hijos porque, como alguien lo dijo, ellos pueden escapar nuestra presencia, pueden irse, pero nunca pueden escapar a nuestras oraciones. Gracias. Gracias.